Durante tres semanas, uno de los cruceros más importantes de la ciudad quedará totalmente cerrado al tráfico de autos y personas. Se trata del cruce de Juárez y 16 de septiembre, donde será la conexión de la línea 3 con la línea 2 del tren ligero. El cierre del tráfico se hará a partir de las 11 de la noche de este viernes 12 de noviembre y hasta el sábado 3 de diciembre, informó el director del sistema de tren eléctrico urbano Rodolfo Guadalajara Gutiérrez. Además de la conexión entre las dos líneas del tren eléctrico, se hará el vaciado de concreto de los muros que conforman las paredes del túnel de la línea 3, habla el director del CITEUR. Este cierre consiste en cerrar de manera temporal la avenida Juárez a la altura de 16 de septiembre, este cierre consiste en tres semanas de cierre total y empezaría a partir de este viernes a las 11 de la noche, es decir, aparecería prácticamente cerrado el sábado en la mañana. Los comerciantes del centro histórico le pidieron al CITEUR que les entregara volantes informativos para darlos a su vez a los clientes e informarlos de rutas alternas para peatones y para las rutas de transporte de lujo, las 706, 707, 709 y 710. Rodolfo Guadalajara explicó que les darán 10 mil folletos a los comercios de la zona centro y se comprometió a que el cruce de Juárez y 16 de septiembre no afectará las ventas navideñas, pues el tráfico se reabrirá el 3 de diciembre. Es muy necesario, la obra que se va a hacer ahí es una protección del túnel de la línea 2, hay que protegerla, hay que cubrirla, hay que resguardar que no vaya a ser afectado para poder dar paso a la tuneladora, por eso tiene que hacerse en estas fechas, con esta anticipación. Posterior a este cierre la obra seguirá por supuesto, pero ya de los lados laterales o en el largo de la avenida 16 de septiembre. El funcionario estatal dio a conocer que la estación catedral de la línea 3 del tren ligero avanza conforme a lo previsto y dijo que esa zona se liberará al tráfico hasta mayo de 2017. Por otro lado, el director del Citeur aseguró que la caída del dólar no afectará sobremanera el gasto para la línea 3, ya que el acero se adquirió hace dos años por parte de la compañía constructora y la actualización de precios de todos los materiales, entre ellos los trenes, está pactada en los contratos. Con imágenes de Juan Luis Hernández, señal informativa Ignacio Pérez Vega.